Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. A ver, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Este episodio va a ser súper diferente. Es un episodio que teníamos pendiente junto a una pequeña lista con los que hemos pospuesto durante mucho tiempo. Obviamente hay una lista infinita de personas que todavía van a venir, pero con las personas que ya hemos contactado y hemos estado posponiendo por trabajo, por cuestiones de ocupación, por cuestiones de que no coordinamos los horarios a veces. También en esa ocasión, pues a mí se me había hecho mucho, 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 muy tarde para platicar con Daris. Pero bueno, para quien no sepa en qué momento estamos grabando, es el 10 de abril. Todavía me encuentro en vacaciones. Es un buen lunes. ¿La cámara? No, no importa. Y bueno, nada, como ya vieron, estamos bien emocionados aquí y nerviosos, como tiene que ser. Ya tiene que no grabar un episodio de manera presencial. Y bueno, este va a ser uno de los que esperamos que empiecen a ser más frecuentes. Y nada, bueno, Daris, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Ah, bastante nerviosa. Bueno, yo también. Nada, ¿cómo podemos empezar? En realidad, creo que eres una persona creadora, un artista que me causa mucha curiosidad por muchas cosas en las que yo también coincido, ¿no? En la fotografía, en esta cuestión de que nos gusta estar como que en movimiento y estar siempre aprendiendo cosas nuevas, o al menos estar interactuando con muchas personas y estar aprendiendo de manera directa o indirecta. Y bueno, pues desde que conocí tu trabajo también está, me ha parecido muy chido. Me parece que, como te lo dije antes de empezar a grabar, ¿no? Definitivamente yo creo, considero que tú sabes lo que es la fotografía que yo. Para mí, yo creo que se quedó en una especie de hobby, porque yo ya no lo quise emigrar a otra cosa o no lo he querido emigrar. Como para decir que se acabó, pero precisamente eso es algo que me gusta hacer. No es algo que he dejado olvidado en realidad. Y creo que esos hobbies que tengo van a suceder en algún momento como otras cosas. Sin embargo, pues trato de conservarlos, no perderlos, porque creo que para muchas personas un hobby es algo que es como algo que ya no hago, que hago muy, muy a veces, como algo muy olvidadizo. Y creo que, yo creo que la fotografía migró en ti de un hobby a algo que en realidad quieres estar haciendo. Y creo que lo podemos cuestionar igual en este momento, ¿no? Pero, ¿cómo llegas tú a la fotografía? ¿Qué es eso? Ah, me sorprende un poco lo de la, mi concepto de hobby. Sí, creo que no, creo que no sé bien el significado de hobby, de cualquier palabra. ¿Cómo pasa tiempo? No sé, no sé si es pasatiempo. No sé, creo que tenía, como decía, tengo otros datos. A ver, tíralos, tíralos. A ver, es que, no, 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 es que, a ver que, a ver. Entonces, está muy curioso, ¿no? Sí, entonces creo que, a fin, las estudias me sentí. Ajá. Ajá. Entonces, cuéntale, ¿cómo empieza eso? En, no sé, pero creo que es por la reducción del cerebro, que es un fin de estos meses. Ajá, pues, en llevar los cambios. Y entonces, pese a practicar, tal vez, no sé. Ajá, pues, la distribución, también constante, la política, también hay gente artista, pues, también me ha ayudado bastante a ver, en este mes, en este momento. Aunque, todavía no he estudiado el material, yo, ahorita estoy como, en una prueba de evaluación del trabajo, de lo que ha sido, ¿no? Y la de qué está haciendo, y de qué va a hacer, o de qué quiere decir. Ok, perfecto. Este, te interrumpo, porque hay una diferencia, hay una diferencia entre, entre las personas que observan y las personas que le dan clic al botón, ¿no? Ya sea el del teléfono o el de un dispositivo para capturar la luz, como la cámara, este, porque yo, yo me he encontrado en muchas ocasiones, ¿no? Este, sin necesidad de llevar la cámara, es decir, que lo que estoy viendo es una muy buena fotografía. Este, pero no todas las personas tienen ese ojo. Y, te lo comento, porque también, este, dando clases, en vez de, sí enseño artes visuales todas las disciplinas, las que se pueden, en nivel secundaria. Este, este, y a pesar del dibujo y de enseñarle los colores a través de la pintura y los tipos de pintura también, este, me gusta más enfocarme en la fotografía, porque es la herramienta que todos tienen a la mano. Este, este, si bien, eh, hay una persona o dos, este, que de esas dos, una en realidad no tiene teléfono y la otra persona no, no lo dejan, este, llevar el teléfono. Eh, cada vez tienen más acceso a las personas, ¿no? A un dispositivo que puede capturar la luz. Eh, y a pesar de eso no hay tantos fotógrafos. Y cuando eso empezó, eh, yo he visto que muchos fotógrafos se peleaban, ¿no? Porque decían que cualquiera se quería llamar fotógrafo por tener una cámara y darle clic. Y, y en realidad, yo veo que todas las personas tienen una cámara y, y no veo esto haciendo foto, ¿no? O sea, sí, tomarle foto a tu hijo, por ejemplo, o tomarte tú una selfie en la fiesta, ¿no? No, no, no con el interés, este, pues, recreativo como tal, ¿no? Como eso. Pues, pues creo que es como lo que decíamos hace rato de que no se les ha mostrado y se les ha enseñado a apreciar esa parte, tener esa mente, esa visión, como vivir ese panorama. Yo creo que es, ¿no? Es eso, ¿no? Porque no todos tomamos fotografías, todo el tiempo que tengan una mejor cámara, ¿no? Cada vez es el teléfono, es solo que sus intereses, sus inteligencias, pues, están en otra parte, que por eso no, por eso no existen los fotógrafos. Bueno, es el teléfono que se dedican a esa cámara. Y, y ya está. ¿Y a ti, este, qué te motiva a hacerle clic a la cámara? Ah, creo que varias veces la desesperación. Porque, ay, a veces las fotografías pasan muy rápido. Que, y si te atas, entras así como en shock porque no sabes como, si me conoces mi equipo, si me conoces mi equipo, hay recomendación, conozcan mi equipo. Sí, sepan como que, de qué tamaño es su abanico, ¿no? De opciones por hacer, de movimientos, y de un poco rápido, un poco lento, no sé qué, tienes que hacer como muy, 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 pensar muy rápido, analizar muy rápido y prever la fotografía. O sea, depende de qué estés buscando, o sea, simplemente quieres, este, apreciar, que yo creo que es lo más adecuado, salir a apreciar, verlo sin los ojos de prejuicio, ¿no? Porque el prejuicio es muy, es muy, es muy loca, el prejuicio. Ajá. Y pone a la gente más, las pone un poco ariscas. Así que hay que verlas desde el punto de la apreciación, de la admiración. Y piensas así, porque todo se dice, se junta más rápido, ¿no? No causas tanto shock a la hora de entrar a su espacio. Y así. Que no es por ponerse así como medios poetas o románticos de la fotografía, ¿no? Porque en realidad, este, es eso, ¿no? Este, lo que diferencia, por ejemplo, de esa persona que se toma foto a un paisaje sin tener un conocimiento. Además del, aparte del conocimiento, creo que es eso lo que dices, ¿no? La sensibilidad es, este, sentir el tiempo, literalmente. Es sentir, es navegar el tiempo. Es como convertirte tú en la cámara, literalmente, porque pues tú tienes que empezar a apreciar, este, pues los fotogramas de la vida, ¿no? Al final de cuentas eso es, este, la cámara, ¿no? No, la cámara eso es, ¿no? Es querer, este, pues tener esa opción de, de, ¿cómo se dice? Se me fue. De, se me fue la palabra. Bueno, olvidamos esa, ese comentario y lo voy a poner ahí en la pantalla, si me acuerdo de lo que iba a decir. Literalmente lo voy a compartir. Este, porque está chido. Y se me fue. Y entonces, Daris, sigamos, este, adentrándonos en eso. Porque fíjate que, además de, de la fotografía que tú haces, que, bueno, yo considero que es más fotografía de calle, la mayoría que has hecho. Y que todas esas prácticas, por ejemplo, yo las dejé de hacer muy temprano. Es decir, este, recién aprendido de fotografía hice eso. Y después de que sabía un poco más, hasta donde yo supongo que se fue, este, lo empecé a hacer. Y dije, wow, no manches, antes sí tenía una, una, una cuestión más sensible, porque no tenía los conceptos. Y, y a mí me sucedió que entre más conceptos conocía, más quería hacerlos. O sea, quería hacer eso. Y era, para mí era como una instrucción, pues. Y en ninguna, en ningún concepto venía esa cuestión de, de, ajá, de divertirte, de ser sensible ante esto, ¿no? Ajá. No, no venía ninguna regla. En la regla de tercios no viene eso. Y, y luego se terminan cuestionando que, porque todas las fotografías están bien ordenaditas y todo eso, ¿no? Este, que de hecho me gusta porque, creo que para fotografía de producto es así. Porque son cosas que se tienen que vender, ¿no? Al final de cuentas, el marketing nos ha hecho así de, así de, de formales, ¿no? Que es en la instrucción de, así es la fotografía de gastronomía. Y así tiene que estar, por ejemplo. Porque así convence. Creo que ese, ese tipo de cosas, este, son de las que, ¿por qué será que convence? Yo creo que es porque precisamente por el marketing, ¿no? Por la manera en que se usaron esos, este, esas maneras de composición y ya nos adaptamos tanto a ellos por los medios de comunicación. Yo digo que por eso es, es muy así de, esta es la fórmula para poder ser fotógrafo que pueda vender tu gastronomía, ¿no? Este, yo lo creo, yo lo creo. Este, he hecho, pues, no sé, de todo tipo, ¿no? Sí le he tomado foto a la comida. Este, este, y sí he seguido algunas reglas. Ehm, fíjate que me gusta, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, porque creo que todas me han, o todas las que yo he intentado hacer me han gustado precisamente porque he ido así como de, ah, mira, ahora quiero hacer esto. Y luego, este, luego, este. Este, por ejemplo, yo, este, cuando empecé, fue porque, ven, en el 17, me pareció. No, 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 no. En el 17, el 17, tal vez un año de diferente tiempo. Este, por un regalo de mi mamá, este, que fue la cámara con la que estamos grabando en realidad. Entonces, ya, ya es una antigüedad esta cosa, ¿no? Este, leve la nieve. Pero, este, me metí a una, a una escuela, este, a un tallercito de fotografía que se encontraba en lo que ahorita es el Instituto de la Juventud por el Parque Bicentenario. Este, ahí se llamaba Casa Joven, que creo que es, este, termina siendo la misma institución, pero ha evolucionado. Y ahí me daba clases, este, una, este, compañera ahora de trabajo, este, que es egresada de Artes Visuales. Este, me estaba enseñando fotografía. Este, este, y la maestra Indara. Y, bueno, este, que igual va a estar aquí en algún momento en el podcast. Nunca sabemos cuándo porque no hay una lista formal. Sí hay una lista de muchos artistas porque lo tengo, pero no, no es como que los agarre así de que ahora quiero platicar con ellos. No, a veces son al azar. Este, y a veces hay muchos que estaban pendientes, ¿no? Como Dari, que ya no está pendiente porque ya lo estamos haciendo. Eh, entonces, este, pues nada, con ella empecé a practicar junto a varios compañeros y he visto que todos se quedaron muy, muy temprano con eso. Porque, precisamente, creo que para todos, todos decíamos que era un hobby y que era algo que queríamos aprender y que, precisamente, en la agenda de la persona productiva, como lo leíamos en el, en el, en el significado, pues no tiene en su agenda el hobby, ¿no? Porque tienes que trabajar todo el día, porque, pues, lo único que vas a hacer a tu casa para descansar es ver la televisión. O sea, tu hobby es ver la televisión, las redes sociales o algo así. Este, y bueno, entonces, después de eso, pues decidí continuar solito. Estuve como tres meses o seis, algo así, entre tres y seis meses. Tuve dos exposiciones colectivas con, con, con ellos. Este, que creo que fueron las únicas que se pudieron hacer. Entonces, tuve la oportunidad de tener mis fotografías en el Centro Cultural del Carmen. Este, San Cristóbal. Entonces, este, es, es, este, es chistoso eso. Este, me da risa porque ahorita que puedo decir que quizás si haría, o que tengo fotos ahorita mejores de las que tomé en ese momento, ya no he vuelto a exponer ahí, ¿no? Este, eso es lo chistoso. Pero, precisamente, como te digo, no, no, no. Sí soñaba con desarrollarme como fotógrafo. Creo que todavía lo puedo hacer. Creo que tengo todavía, este, vida. Y creo que lo estoy haciendo. Tengo 25 años. Tengo 26. Tengo 26, ¿sí? Este, pero, precisamente, porque, como te digo, así como he aprendido en la fotografía por cosas, ahorita estoy con esto. Y estoy en esto. O sea, mi atención está en esto. Y es como de que, y también antes de la fotografía estuvo la música, hice mi bandita con unos compañeros de la secundaria. Y después del primer concierto ya no pasó nada más. Este, y así ha sucedido. Entonces, y tú has podido, digamos, que conservar eso o al menos nutrirte de otras, de otras, este, compañías. Y yo creo que eso también te ha animado, ¿no? Eso, eso creo que sí, eso creo que sí importa mucho, ¿no? De las personas con las que te rodeas. Y de qué hacen esas personas con las que te rodeas, ¿no? Cositas de ellas, porque siempre que sé algo o que digo algo es porque normalmente lo escuché de niñas o que convivimos tanto que se nos fue pegando, ¿no? Y varios comportamientos igual que me han ayudado. Este, viene de de amigas, de amigos. Prácticamente somos parte de todo esta obra. ¿Te inspiran algunos fotógrafos? ¿Así como tus referentes? Sí, sí. ¿Quiénes? Yo creo que uno de los más, uno de los más grandes que he tenido toda la vida es este, y de muchos, muchos, muchos fotógrafos, ¿no? Y también otro que es este, como que me gustaba mucho y ahora es uno de los otros fotógrafos, otro que también admiro que se llama Alessandro Verganil, es italiano. Hay una... Ah, la de aquí de Chepra, pues me gusta mucho de cualquier obra. Ah, la de aquí de Chepra. Ah, ya descubrió las otras capas. Y yo no. Pero me da alegría. ¿Qué más? Es que son mil ojos. Mira, bien, mis ojos son mil ojos. ¿Por qué? Ah, porque hacen su arte con chino de cagadillo. Y yo, así, como de cagadillo. ¿Cómo no se te va a pegar, no? Entonces, ¿cómo has llegado a realizar tus procesos? No, tus procesos creativos, este, porque es bien diferente. Yo sé que es bien diferente tu manera de trabajar, por ejemplo, cuando tú estás haciendo fotografía que no tiene que ver con colaborar con un artista. A llegar a trabajar con otros artistas, ¿no? Trabajar con su trato, o querer fotografiarlos, ¿no? Es súper diferente, ¿no? Porque, bueno, no sé si a ti te pasa eso por la cabeza. Si te compromete cómo lleguen a ver la manera en que tú los ves. Es decir, que ellos vean tus fotografías, ajá. No, fíjate que con los otros, bueno, cuando le hago, le echo algunas veces que no han sido de demasiadas, este, siempre se colabora bonito, siempre se llega a una sinergia chida, ¿no? ¿Lo platican antes? Ajá, pero sí, pero tampoco les digo que no he hecho tantas fotografías artistas, pero algunas. Sí, sí, se platica un ratito que quieres, o manda una referencia, o un boceto, y ya se lo hicieron. Pero tampoco los he hecho tantas cosas, no los he conocido, solo se han hecho un fotógrafo. Pero creo que sí puedo recomendar que platiquen, que las platiquen mucho, siempre no vayan a hacer nada. A veces se pueden hacer cosas bien chidas, muy resumido, resumido en traducción. Ok, este, y cuando haces la otra fotografía, ¿qué sucede? ¿Qué tienes que hacer, por ejemplo? ¿Tienes tu ritual para hacer fotografía? El resto de fotografía que no, este, que no es, digamos, que la cuestión de negocio, ¿no? No quiero hacer esta fotografía para venderla o para colaborar con una marca. Esa fotografía que le hago a cierta persona, que hago en cierto lugar, a cierto paisaje, a cierta... He practicado últimamente la fotografía de naturaleza, desde las aves. Ok, ¿y qué proceso yo he hecho? Ay, es muy difícil. Muy difícil. Yo creo que tienes que ser demasiado psiquiátrico, o sea, el ser prudente hasta que no lo respire. Sí, porque son muy prospectivas a pesar de todo el ruido que hay que mencionar. O es su visión, ¿no? Yo no sé nada, la anatomía niña. Y este... ¿Qué más? ¡Uy! Tengo muchos ganas de tomar los fotos a niños. Porque sabes que es bien veloz, es así como correr caminos, vamos a decirlo, como flash. Todo me sale como rosa. No sé cómo está la velocidad. Pero sí, yo creo que para eso, o sea, para mostrar lo que realmente queremos mostrar, que ya sería estar trabajando muy bien por algún proyecto personal urbano. Para aplicar esas formas, o bien, también me está gustando mucho, y está en el logo de la película que te decía antes. O sea, wow, es algo que están muy grandes. Ok, este, sabes, ahorita me acordé de que haces otro tipo de fotografía también, o que la has practicado. Eh, sí, el autorretrato. Este, y ya, este, ya lo he platicado también con Astrid Rodríguez. Este, creo que fue el episodio cincuenta y... No, cuarenta y nueve, fue el cincuenta, algo así. Este, y con Fernanda Solano también. Este, y todas decían, todas decían que tenían una especie de ritual. Este, sí coincidían, evidentemente, en que pues ponen... O sea, este, ponen alguna vela o alguna especie de creación de atmósfera, ¿no? Pero en ese sentido, este... ¿Tú cómo trabajas eso? Porque, por ejemplo, yo no... Yo los pocos autorretratos que me he realizado, este... En realidad no ha sido como algo muy, 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 muy planeado, ¿no? Es como de que principalmente era porque tenía a la mano la cámara y el tripié y había una lucecita bonita o había un color bonito o ese día me sentía súper chido y dije, no, me voy a tomar unas fotos. Este, y en mi caso eso ha sucedido, ¿no? Nunca me las he pensado, este, tanto las fotografías de autorretrato, ¿no? O sea, y cuando las he querido, sé que precisamente por esta cuestión de querer como seguir una regla o ser perfecto, con que salga bien, pues, este, ser insistente con eso, pues termina saliendo uno súper pésimo, ¿no? Bien estresado, este, bien mal, ¿no? En la fotografía. Entonces, este, o sea, porque se nota, pues, a pesar de que estás sonriendo, tú sabes que eso no es lo que tú querías. O sea, no se ve ahí. Entonces, este, siempre he interrumpido esas sesiones porque digo, no, este, a las tres fotografías que me sigo viendo mal, ya no. Este, ya no le doy porque, este, me va a generar más, más distancia en la fotografía, ¿no? Yo creo que eso genera, este, o eso me ha generado en algún momento. Este, pero en la fotografía de autorretrato, a eso me refiero, no en la otra fotografía. Este, pero, en tu caso, ¿cómo sucede? Te voy a sostener el micrófono mientras, este, haces tu proceso, este, prealimenticia. Sí, 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 sí. Ay, como hermano, es rico el micrófono. Ay, este, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oye, oye, el autorretrato, ahorita ya no lo he practicado, creo que me siento triste con eso. Sí, 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 sí. Porque justamente inició así, fue como, en algún punto, cuando empecé, después como de un año y medio, cuando empecé a mirar el autentroto de la patria, pues, me di cuenta que lo hacía solo, cuando estaba o muy triste o muy feliz. Estaba estimulada en uno de esos dos extremos para moverme mi cuerpecito y que no le importara estar mucho tiempo. Es de mucho cálculo. Si no ves bien y luego si no tienes el control remoto del teléfono, si es un pedón. Pero eso es lo dinámico. Yo creo que tiene mucha lógica porque se te va la depresión porque estás de una forma dinámica, caminando por allá. No sabes hacer cálculos. Te estás prestando atención. Ajá, exacto. Pero, pues, ya después de un tiempo, como después de un año que me di cuenta haciendo un autorretrato, me sentía mejor. Bueno, lo tomaba con eso. Bueno, ya son cinco minutos que lo empiezo a hacer y después yo me siento súper bien. Después de unos seis meses empecé a notar que, bueno, empecé a ver o a revisar, ¿no? Fui a mirar mis fotografías y, pues, ahí identifique en qué estado estaba en cada momento, en cada vez que me hacían las sesiones. Y eso me fue ayudando. Ajá. Es que sí me puse a pensar ahorita sobre eso. Y cómo me ayudó el autorretrato, ¿no? A estar mejor ahorita. Ok. Sí. Oye, eso que estabas diciendo estaba chido, ¿no? ¿De qué parte? La parte en la que te comenté que te estabas prestando atención. Ajá. Porque eso que decías, ¿no? Que estabas triste y al final terminabas, este, pues, de otra manera, ¿no? Ajá. Y dije, pues, sí, definitivamente, pues, porque te estás prestando atención, ¿no? Estás haciendo algo contigo mismo y que te está gustando hacer. Y que, pues, no voy a decir que eso podría ser meditación, porque sí, definitivamente, aparte es la meditación. Ajá. Ajá. Pero creo que es una manera de, de empezar a conectar con, con uno mismo, ¿no? Este, y no sé si todos los fotógrafos se hagan autorretratos. ¿Tú conoces algún fotógrafo que no se haga autorretratos? Que no se haga autorretratos. Uy, eso es la, la, este, ¿cómo se dice? Lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Que se hicieran autorretratos todos. Pero no todos hacen autorretratos. De hecho, creo que de un 5%, que esa sería mi escala de normales, que es un 5, un 0.5%, me han dicho que sí sería ese autorretrato. De todos los compas, ni siquiera mis amigas se hacen autorretratos. Ok, entonces, te cambio la pregunta. ¿Tú por qué piensas que eso sucede? ¿Por qué? Porque dicen que no se gustan. ¿En serio? Sí, ¿no? Pero... ¿Será que pasa eso? O sea, pero tú dices que te haces autorretrato porque te gustas? Sí. ¿Pero ese es el motivo, o sea? No. O sea, díganme lo dicen, porque creo que como pasamos un poquito de tiempo, no nos reconocemos, ¿no? O sea, no da como la propiedad de reconocerlos. Ahorita yo puedo decir que me gusta, ¿no? Pero algún tiempo, ah, pues no, 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 no. Y... Pero sí me he atopado muchas amigas que dicen que no les agrada verse y así. Pero yo digo que es porque no se han visto bien en más de 20 minutos segundos. Porque creo que desde el espejo tardamos como que máximo un minuto y medio o un minuto. Pues no logramos encontrar con nosotros. Pero... Pero sí, casi nadie se toma, se hace entre otros. Oye, oye, la es la flojera. Y a veces la flojera, ¿no? Estás cansado o bien si tienes otros trabajos. Porque me conozco también mal a quien trabaja... ¿Qué entiendes? ¿12 o 3 trabajos? Y digo yo... Sí, pero hermanos. Ajá. ¿Cómo puedo crecer tanto información? Sí. Ajá. Y luego me tendré a ser físico. Uy. Yo comiendo mi manito, ¿no? Pero pues... Sí, a veces necesito otra dieta también para hacer varios trabajos y después dedicarse a la fotografía o a la computadora. Sí. Sí. Sí, este... Órale. Yo... Yo la verdad, este... Siempre he asumido que todos los fotógrafos tienen al menos una fotoética. ¿Listo? Este... Pero... Este... Chale. Es... Es increíble cómo... Cómo es que teniendo esa cosa tan a la mano y ser tan sensibles ante eso... Que no... Que no podamos... Encontrarlas. Ajá, sí. Eso es bien, este... Bien loco porque, por ejemplo... Este... Sería lo mismo, ¿no? También, si dijera que si algún músico se hace una canción para sí mismo. Oh... Ay, qué bonito. ¿Tú crees? Ah, está bien loco, ¿no? Este... Que se hicieran... Que se hicieran... Que se hicieran una canción así mismo. Una auto canción. Así como los... Ah, los que sí se pintan... Los que se pintan... Ah, los que se pintan a cada pato. No, ellos sí. Los que hacen pinturas... Se... 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 Se dibujan o se pintan a cada rato. Entonces... Los que se hacen autorotratos también, ¿no? Como pintura y todo eso. O que se pintan ellos en su cuerpo. No, digamos en las pinturas. Ok. 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 Este, Daris. Entonces... Sigamos avanzando en este tema de... 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 Del arte y de la fotografía. Este... ¿Tú cómo has hecho... Este... Esta cuestión de que... Has hecho negocio con... Con... Con la fotografía, me imagino. Creo que todos deberíamos hacer. ¿Negocio? Sí. O sea, tener... O sea, tener tu negocio de fotógrafo. O sea... Tú ser la fotógrafa, ¿no? Que cobra... Este... Las acciones, que las vende y todo eso, ¿no? Este... Creo que eso es a lo que todo mundo le llama fotógrafo. Al final de cuentas, ¿no? Necesito a un fotógrafo. Este... Ay, no. Sí, de manera general, creo que eso es, ¿no? Este... Este... Entonces... Digamos que tú... En ese aspecto... Eh... Trabajas igual que cuando trabajas con los artistas? O eres este... Más... Formal o más... Este... Superficial, digamos. Mmm... Pues no sé. Porque tampoco he hecho demasiadas horas de... De fotógrafo y... De eventos... Sociales. O de que te contraten para retratos o algo así. Mmm... Normalmente... Bueno, las veces que pongas mis escribidas... Pues... Intento tratarlas como personas. Jajaja... Sí, como artistas. Yo creo que es... Así porque... Ok... No, no sé demasiado difícil. Pero... Pero... ¿Cómo puedo decir demasiado? No... 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 Ok... No te vas así como de... No te vas así como de... De... Ponerte así en un plan sensible... Y empezar a proyectar antes de hacer esas sesiones... Y eso... O sea... Pues... O sea... Ya proyectarte a decir... Quiero que esta foto... Pues sea nuestra foto... ¿No? O algo así... Ah... Pues... Yo creo que el nerviosismo... Me gana... Me parecía que me fue nerviosa también... Sí... En esas veces... Esas pocas veces... Y la... Ay... Demasiado... Ajá... ¿Y qué te parece? ¿Te gusta hacer eso? ¿Fotografía de eventos? Sí... Mmm... No me disgusta... Pero no me encanta... Pero... Porque ahorita mis... Mis intereses son otros... Ajá... Por eso... Ok... Ok... Tal vez después ya... Tal vez después ya... Tal vez después ya tenga... El gusto de... Fotografiar a las parejas... Y sanos... Y... Y... Su familiares bailando... Y... 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 Ok... Este... Entonces la fotografía en su negocio... En este episodio... Están escuchando... Están viendo... Este... Ahora Daris... Eh... Pasemos... Eh... A las... A las preguntas... Finales... Y creo que... Va a haber una ahí... Que nos va a llevar a... 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 Este... Ahora sí... Este... Pero siempre son concisos... Eh... Este... Las preguntas y las respuestas... Pero... Este... Siempre pedimos que no sean así... Entonces... Eh... No va a ser decepción... ¿Cuál es tu color favorito? Oh... ¿Mi color favorito? Oh... Rayos... Lo ensayé tarde... Que ya no sé cuál es aún... Este... Creo que es el color amarillo... Ok... Eh... Pero también el azul... Y el rojo... ¿Con qué los...? Amarillos... El rojo... Perdón... Básicos... Sí... 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 Está bien... No hay que perder los principios... Este... ¿Cuál es... Eh... La música... La música... La música... La música... Ay... Es que no me sé los géneros... Pero... Mmm... Te puedo... Recomendar una... Que se llama... Irriana... Y es música... La 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 música... Ok... Este... Tu animal favorito... Eh... Eh... ¿Qué animal favorito? Eh... 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 Bueno... ¿Con qué animal te reconoces? Eh... 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 ¿Aprate del cerumen? pero nos hemos descubierto que hay. Ok, interesante. ¿Cuál es la que consideras tu primer fotografía? ¿Mi primer fotografía? Una foto de mi hermana. ¿O que era un retrato? Sí, un retrato. Perfectísimo. Y después de eso, ¿esa fue la fotografía que te dijo que querías seguir haciendo fotografías? ¿Que quería seguir? Ajá, como que, no sé, la foto que dijo, no, pues quiero seguir haciendo esto. Ah, pues nunca lo haces con los oficios. Pero sí me gustó mucho. Ok, perfectísimo. Y bueno, aparte de las recomendaciones que has soltado, Darius, a lo largo de este episodio, este espacio es principalmente para que le des una recomendación más. Siempre decimos que puede ser el mantra de esa persona, su frase que siempre lleva o la que posiblemente la defina por decir una cosa, ¿no? O que la lleve siempre, ¿no? Porque es su frase favorita. Este, o es de esa cosa que le inspira o que tiene como, pues como que siempre lleva, ¿no? Como que si fuera un valor, este, ¿cuál sería, este, una recomendación que puedes dar a cualquier caso? Wow. 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 Bueno, pues creo que, creo que, creo que puede ser, es que siempre lo pienso con el mantra. Porque, en el que ser es tanto en el mundo. Ok, este, explicarlo. No, puede pensarlo. No, pero yo creo que es nada más, tomarla con el sentimiento suficiente, ¿no? Para no la veras. Lo que sean tus sentimientos, los sentimientos, transporten a eso. Imaginariamente. Ok, este, que buena onda. Este, y eso has visto en todas las fotografías que has publicado en tus redes sociales. Mmm, yo no creo. ¿Sabes que una cosa tan bonita, un color y una cosa tan bonitosa? No sé, una personita que salió por ahí, o... No, todas están así. Bueno, algunas van a tener algo especial que viene. Ok. Bueno, este, y para finalizar el episodio, compártenos tus redes sociales para encontrar tu trabajo y para saber qué es lo que haces. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, qué recomendación. Pues, incluir también el aroma de mis redes sociales. Para que sigan las actividades. De todas formas, ahí está en mi, en mi perfil, en mi formación. Y cualquier cosa, pues, es que digan. Y si tienen fotos, ustedes quieren practicar también. Eh, si quieren ir a tomar fotos a Tochtran, a Poyumayu, Halo. Y si tienen ideas para compartirlas con los niños, también. Síguenos en las fotos. Eh... Perfecto. Este, nada. Pues, ya finalizamos este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Y, en realidad, pues, si no lo están viendo, pues, la verdad es que los dos estamos disfrutando este episodio. Y, en realidad, es muy chido volver a platicar con las personas de frente. Este, es algo que no hacíamos desde el episodio 4. Entonces, este, nada. Qué bueno, este, retomar estas viejas costumbres o viejos hábitos que teníamos y que queríamos, este, hacer con más frecuencia. Y esperamos que así sea a partir de este episodio. Y, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.